Isaac Ocampo, quien cursa el último año de la carrera de Derecho en una universidad capitalina, considera que la recién aprobada ley que reduce los costos de títulos universitarios serán de gran utilidad para los estudiantes egresados. Miramos que la problemática que teníamos eran los altos costos, lógicamente, del sistema de titulación universitario. Entonces, ese era un gran problema, una gran limitante para los estudiantes de las universidades. Así nosotros, como jóvenes, que hacemos un gran esfuerzo para poder culminar nuestro estudio y ya pasando nuestro pensum, ya pasando todas nuestras materias y todo, nos encontrábamos con una gran barrera, una gran barrera que era el alto costo para sacar nuestro título. Esto nos viene a restituir un derecho que es el derecho a la superación, el derecho a la educación técnico superior. Entonces, nos viene a beneficiar, creo, a todos los jóvenes, a todos esos jóvenes de que se están esforzando por sacar su título. Antes, mirábamos una gran informalidad en el sistema universitario. ¿Por qué? Porque el que no tenía la facultad económica para suplir el costo del título, solamente se quedaba con su carta de egresado. Entonces, mirábamos de que el sistema informal venía creciendo y creciendo y creciendo al tener tantos jóvenes, ¿verdad?, que salían de su universidad. Y ya culminaban sus clases, pero no sacaban su título por los altos costos. Entonces, pues, es algo que nos beneficia a todos. El joven cree que la normativa fue creada en un contexto económico bastante acertado. Los costos de los títulos andaban entre los 800 dólares, ¿verdad?, y los 1.500, ¿verdad? Entonces, miramos, pues, que son costos bastante altos y ahora, pues, no es lo mismo, ¿verdad?, con esta nueva ley aprobada no es lo mismo pagar más de 20.000 Córdobas, más de 25.000 Córdobas a pagar 1.500 Córdobas, ¿verdad?, en una tasa ya fijada, ¿verdad?, por esta ley. Entonces, obviamente, claro que sí, nos viene a beneficiar a todos nosotros los jóvenes. La Ley de Reconocimiento de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos contempla que los títulos de Educación Superior no podrán exceder de los 1.500 Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.